De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos? Estamos, estamos viviendo según el Espíritu Sí, estamos, estamos haciéndolo Allí, viviendo, viviendo Estamos viviendo según el Espíritu Eso es, hermano, hermano querido Que nada nos distrae Que es lo que pasa, que es lo que dicen Nada, nada nos distrae porque estamos en el Señor Y estamos tratando de hacerle el quite A esos deseos, a ese mundo que me está llevando Por esos caminos que no corresponden Pero estamos con el fruto, como dice, del Espíritu Y nos va ayudando esta palabra Aquí nos va mostrando cuáles son esos apetitos Hoy día nos muestra Hoy día en esta palabra nos va mostrando Eso, clarito Para que nosotros no nos confundamos Y mira lo que nos dice acá Esa palabra, Pablo Ahí, como que estuviera diciendo a mí Ya, ah, en este tiempo Todo lo que nos va y nos puede ir pasando Y estábamos en el vivir según el Espíritu Estábamos viendo ayer Y hoy día nos dice el Señor Escuchemos En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos Son bien conocidos La impureza, el desenfreno, la idolatría, las discordias Las enemistades, el egoísmo, la ira, las divisiones, las envidias Todas esas cosas semejantes Los que hacen tales cosas, les repito ahora Como ya se los he dicho antes No heredarán el reino de los cielos Palabra del Señor Palabra de Dios Hay una lista tremenda No terminaríamos nunca Y tú y yo la sabemos, ¿no es cierto? Lo que nos va apartando Aquí nos dice clarito Las discordias, las enemistades, la rivalidad hoy día El egoísmo, yo, yo, la ira Las divisiones Hermano, hermano querido Ayudémonos unos a otros a salir adelante Ayudémonos unos a otros Dándonos esa lucecita Donde haya división, llevemos el amor La unión Donde haya egoísmo, vayamos a ayudar Para servir, esa persona está ahí con ella porque no conoce Nadie le ha dado una muestra de amor Señor está esperando que tú le lleves Y cuando nos caigamos, hermano, hermano querido No nos desesperemos Recordemos que el Señor resucitó Que el Señor nos dio la luz El Señor dijo, vamos a vencer Y salimos de ahí Él se cayó tres veces El Padre lo decía el otro día en misa también Recordemos cuando nos caemos Que el Señor se cayó tres veces y se levantó Y recuerda, hermano, hermano querido No importa cuántas veces nos caigamos Lo importante es que siempre nos levantemos A lo mejor hay personas que están esperando Que tú las ayudes a salir Esos frutos desordenados que la tienen consumida Así que pidámosle, Señor, ayúdame Dame toda la fuerza Toda tu luz y toda sabiduría Para ir a levantar a tantos que están caídos En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta Vamos todos a la banda, Señor Con panderos y guitarras Vamos todos a la banda, Señor Con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Pero no me desesperaran Sino que tú eras fe Que no me desesperaran Sino que tú eras fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros no señor, aquí está el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, aquí está el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, vamos todos alabar al señor, con panderos y guitarras, vamos todos alabar al señor, con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros no señor, aquí está el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, aquí está el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca, no tiene por qué ser malo, este ritmo trójico alpa mío. Cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca, yo cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca, señor. Cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca.